Algo que yo comenté con Navarro, le dije cómo te sientes, cómo disfrutaste los días, vamos arriba, da tres y hoy. Y de verdad que tuvo un tremendo juego, pero yo creo que todos los muchachos cogeron unos buenos turnos. No es fácil venir después de dos días libres y tener un juego como lo hicimos esta noche, especialmente la ofensiva. Henry ha hecho un tremendo trabajo, yo no lo pensaría dos veces si tuviera la oportunidad de entrar otra vez en esa situación. Pero yo creo que, como ustedes saben, al final aquí no es la ofensiva que va a ganar, aquí es la defensa y el bullpen. Y yo creo que nosotros tenemos esos brazos buenos y si ellos siguen haciendo su trabajo, tenemos un buen chance cada noche para ganar. Cuando tú tienes dos días libres, así como tuvimos la semana pasada también, dos días que no pudimos jugar por la lluvia. Pero yo creo que al final, gracias a la gerencia y a Luis que ha puesto un tremendo equipo en el terreno, para nosotros poder mover esa pieza. Yo creo que ahora mismo hemos sido bendecidos con los brazos que tenemos en el bullpen. Tú lo acabas de decir, el viernes tenemos un doble hitter, pero nada, tú esperas día a día, tú entiendes, para ver qué tú tienes. Mañana enfocarnos en el roster y así ya después de mañana vamos a tener un poco más idea de cómo va a ser el roster de la semana que viene. Hasta que tú no haces 27 años, el juego no se ha acabado. Y yo creo que cuando tú tienes un equipo que en cualquier inning, de ambos lados, te puede poner una buena ofensiva, en cualquier inning te pueden anotar tres o cuatro o cinco carreras, tú no te puedes descuidar. Yo creo que al final el plan que ejecutamos con los brazos de nosotros en el bullpen, después de los dos días libres lo movimos y lo hicimos, y al final obtuvimos la victoria, que es lo más importante. Yo he estado en contacto ya con esos muchachos también, están súper emocionados de ser parte de nuestro equipo, y como lo he venido diciendo, la puerta está abierta para cada uno de ellos, pero al final yo como manager y el staff nos estamos enfocando en lo que tenemos ahora aquí. Así que de verdad, ustedes van a ver varios peloteros quizás la semana que viene, o si no en dos semanas integrándose cada uno de ellos, y ellos saben cuál es la meta, ganar un campeonato. No solamente se lo estoy pidiendo yo, se lo está pidiendo el staff, también se lo están pidiendo los fanáticos, y yo creo que eso es lo más importante, ese enfoque que día a día nosotros tenemos, y eso es bien importante. Estamos muy contentos con nuestra fanaticada ahora mismo, sabemos lo que pide la fanaticada roja del escogido, y al final nosotros nos estamos enfocando en nuestro trabajo. La cosa que nosotros no podemos controlar, no nos estamos enfocando en eso. Ahora, la cosa en el terreno que podemos controlar, que no son todas, algunas, y eso es parte de la preparación, y tratar de bloquear cada distracción que puede entrar en el clubhouse, y yo creo que con el irasgo que nosotros tenemos, la armonía, la vibra ahora mismo, una vibra buena, es algo que nosotros vamos a seguir ejecutando, y tú lo acabas de decir, y lo dije temprano, una temporada buena cualquier equipo la puede tener, pero el enfoque de nosotros es tratar de ganar la corona este año. ¡Gracias! ¡Gracias!